Música 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 Dale vuelta Adolfo Dale vuelta Ahí esta mira Música Música Que rápido Música Es que ustedes no limpiaron, solo lo pusieron Miren como se les enchoco Música 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 Ahí dejen la mera grasa, en el mero fuego Música 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 De estas puntitas es el crudo el comerador al chino roda nosotros teníamos muchas claves para el que vive aquí en el monte tiene diferentes cosas para comer ya ves esto, esto es rico con tortilla debe de ser bueno mire que los gansos ya sintieron el olor allá vienen allá vienen ya bravos anda bien dicen que en el campo hasta que un mango puede comer la gente hay gente que come mango con tortilla si mango tierno como podía ser un milagro y ese de chagui se ve bueno como 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 que es tortilla le va a quedar el avión el aterrido este va que bonito ni lo reconocía yo yo creía que era ruso no 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 que bonita la tarde al rato vamos a conseguir semillas de marañón para acá vamos a ver que la semilla de marañón es rica si la pepa si la semilla de marañón este esa yo como ni la lave yo así la madre mire como esta llena como que es guacal pero se dora va como que es tortilla si es milagro esta es la mía esta es la mía si quiere decir que la de chagui chagui sacala no se te vaya a quemar no vayas a hacerla de aquella vez que te pusiste a asar el pescado y hasta se te hizo brasa no 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 quieren venir los gansos no 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 Si ya esta Chavi Es delgadito Porque se le sale toda el agua La sustancia que tiene Es delgadito en el canal Ahí esta la sal Como que es pescado va Si Ella si huele a pescado A pescado huele Puro pescado quedo Si Mira como que es sandía No ya esta Ya esta Ya esta es que asi queda No te digo que es como que te comas un chile A pescado huele Un chile es a la peña Ay que re No hombre papá Mira las de Don Berna Ya me le quieres jalar No le sentí el olor a pescado Chavi Mira ve Bien Bien Ya me le quieres jalar Bien Yo te apuesto que ya con tortillas te las comes El maestro me dijo a yo que Que el solo de esto comía en México Con tortillas ¿Qué tal te parece? Nosotros pasamos una vez Ahí como probando el chile Si si Pasamos una vez Cuando estaba una gente que Vivía en una casita que hacían escoba Y vivía en el monte Y ellos solo de esto comían la sal Nopal Ajá Igualito al chile Verde Que venden Al chile Que le echan a la De verdura Es un milagro Decí Chavi Es un milagro Va que te gusto va Ah pues andas a más A ver si han gozo No me esta tiernito Tanto que cuesta que viajara Mira Chavi Rápido te lo acabaste Pero aqui hay más Ve Tanto que cuesta que viajara Vamos a quitarlo quemado Está bien grandito Ve Rubi Tomáselo con sal Voy a ver otro Ah pues sin sal es feo Hum No es que sea feo No es que sea feo Sino que es como Como el simple pues Pero Vaya Mira a Rubi le gusto ve Yo ni una vez lo habia comido asi No No yo ahora lo habia comido frito Con huevo Ya le diste el puerto Adolfo Ahí trae eh Mira como va a quedar este Va a quedar mas rica De todos mira 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 Es que ya me viene Dale vuelta no se te vaya a quemar No, hombre, me voy a quemar desde aquí.